Hola chicos, hola chicos, ¿cómo es uno de los días? ¿Y si tú tienes la salida de mi colegio? Yo voy a dejar porque este... Este es mi colegio, pero entonces me lo jaló y me golpeó la nariz con esto. No pude haber grabado con Tatiana ni con Rodrigo. ¿Allí? 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 ¿Torro? Pero... ¿No sabéis? ¿Quién tiene un viejito? No... No pude. Porque lo voy a grabar en el camino. No se volteó la cámara. Eh... ¿Cómo se voltea? Alejandra Fernández, creo. Bueno... Alejandra Fernández. Ay Dios. Me quiero. Voy a necesitar a Rodrigo, por acá. Ay Dios mío. Paolo, saluda el vídeo. Él es mi amigo Paolo Mestas. Cristiano Ronaldo. La versión infantil. Uuuh. Uuuuh. Era su maleta, señores. AquerBooks. Adiós. Teva, deja tu maleta por allá Vamos por acá Esto es un piquito de la señora ¿Cómo se llama? De lente ¿La señora que dice que tiene problemas con focoto? Marciel Marciel no tiene lente Ah, no tiene Mami Ahí está Guillermo Hola Hola Eso es lo que tenemos para grabar No, pues no hace nada Es un laberinto Es un laberinto realmente He pedido una reunión porque realmente todos los días estamos Viene para acá Mami, el domingo va a venir Tatiana ¿A dónde? A la casa Rodrigo también ¿Pueden? Tatiana dice que llame a su casa para preguntarle a su mamá si puede venir Ok, como ella sabe, ella sabe de mi casa porque como yo vivo al lado de Juan Diego, yo ya le he explicado dónde es Me muero de calor desde mucho tiempo y parada No sé si lo voy a decir ¡No hay que descanser por grabar anime! el colegio inicial de mi colegio correctamente me cago en 10 casi me atropello voy a hacer retos mami, el domingo voy a hacer videos con Tatiana y con Rodrigo porque ellos les de abrazo a mi canal y quieren estar en el canal y vamos a hacer retos el que gana gana una competencia en el canal una botella una, dos y cara me fue bien me saque un very good que significa 20 en inglés ¿le subiste las fotos? si, estuvo perfecto este, tambien tambien yo no tengo la menor idea si esta muy dulce pero ayer no lo sentí muy dulce ahi esta el rebelde de la cámara ahi esta el rebelde de la cámara ahi esta, ahi esta, ahi esta ahi esta, ahi esta patita 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 y este suelta y este suelta y este suelta bien feo ahi esta, ahi esta y esta, ahi esta estos últimos días si el suelta bien feo ahi esta, ahi esta hola Juan Diego esperamos esperamos ay tengo calor ahi esta, ahi esta, ahi esta ahi esta, ahi esta, ahi esta ay Dios yo esta haciendo el polinesio esto es muy increíble cuando el colegio hace un montón de calor si yo salí hace poco nomas iba a grabar con Tatiana y con Rodrigo un video solo que la directora esta basada y molesta ay todavia que no podes ir este lo comiso hasta el fin de año mhm, no sabias si aunque va a haber invierno pero no va a haber mucho yo creo que hoy día es febrero estamos en marzo a ver, te ha puesto una regla que hoy día es martes eh, si es martes ya la regla ahi ahi eso es lo que dice para el siguiente para el siguiente dice para cuando está el camino para mayo eh, la primera semana de junio si y yo no quiero escuchar a los primeros estudios porque ahí le dice a tu mamá por ahí ah ya le dice a tu mamá si si pero el domingo pero no le puede decir lo que vamos a hacer no le diga adiós si si mi amiga barbara tiene un envase igual que el tuyo morado calor cruce cuidado 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 no viene Sofía no viene Sofía segundo lugar segundo lugar segundo lugar segundo lugar cuarta cuarta y vamos a la sombra si vamos a la sombra si vamos a la sombra 8 7 ay ay que se ve completito nah te está haciendo cajitos mi madre uuuh uuuh ya nos vemos ya hasta luego que calor que calor esa es no ¿no? hummm lugar de grata y se va a perder esta es mi gana de esta es la primera ventana a la segunda ¿cómo te lo ha sugerido? él también lo ha sugerido pero no ha quedado ni nada y han preferido sacar esas pancas y se va a perder ¿qué es? la mochila de la mafe ¿qué es? sí, está muerta ¿qué cosa? una araña es que tu mamá le ha echado este ¿qué es? ¿qué es? viene la bruja ay quítenme los zapatos quítenme los zapatos hola deja ahí ¿ya prendió mi monitor? sí sí al fin funciona mi pc voy a poder hacer mis videitos ¿qué? ¿qué es la cocina? me voy arriba voy a mostrar un poquito mi sala sala comedor cocina me voy a dar eso tomé chicos comé me saco una seta ma hijo ya chicha ma ok ya voy ya mi hijo no va a alcanzar porque te van a ti también toma ¿te daña bonita más? ya dice que nos hemos bañado ¿qué? ¿las dos hemos bañado? ¿juntas? eh las dos juntos nos hemos bañado díganme la verdad y se va cha cha no